La economía del conocimiento se hace cada vez más una economía territorial, una economía que se puede hacer desde cualquier lugar donde hay conectividad, donde hay acceso a Internet y a través de ese acceso a Internet trabajar para todo el mundo. No hay límite físico. Entonces, en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, mucha gente ha encontrado que no es necesario ir a las grandes ciudades, a Buenos Aires, Rosario, Córdoba, para trabajar en empresas de economía del conocimiento, sino que se puedan hacer desde cualquier lugar del país. Esto le ha dado mucho poder a las ciudades intermedias que hay en Argentina, que hay distribuidas en todas las provincias, y Argencón está viendo en eso una gran oportunidad. Entonces, nos preocupa mucho promocionar esa capacidad que tienen todas las provincias de producir economía del conocimiento y no solo usarla internamente, en sus redes locales productivas, sino también exportarla al mundo. Así que para nosotros es una gran oportunidad para difundir esto. Argentina produce el 9% de su PBI a través de la economía del conocimiento. Es algo muy importante, muy, muy importante. Es algo así como lo que le aporta el turismo a Salta. Entonces, nosotros tenemos un rol importante en ese espacio y a partir de ahí, ver el desarrollo federal. Acá en Salta, hoy, lo que está sucediendo es el cuarto encuentro salteño de economía del conocimiento y estamos trabajando con Argencón en este cuarto encuentro que se llama Ruta Federal de Economía del Conocimiento. Acá van a disertar personas especialistas, personas especialistas en programación, va a estar la gente de potreros digitales, va a haber gente que hace formación, va a haber empresarios que aplican la economía del conocimiento para su desarrollo, gente que hace robótica, digo, empresarios salteños en este lugar, economistas y personas que ven y organizaciones de distinto tipo que impulsan. Esto es lo que nosotros le llamamos ecosistema. La economía del conocimiento es lo que hoy está cambiando todos los sistemas de producción en el mundo. Porque, a diferencia de lo que pasaba antes, cuando lo importante para producir era tener máquinas, tener grandes galpones, tener cosas físicas, hoy la producción física se hace, pero el valor se genera a partir del conocimiento, de los datos, de la información y del desarrollo de saber aplicado. Hoy, todos los que tienen éxito en el mundo le incorporan conocimiento a cualquier actividad. El conocimiento puede ser duro, altas tecnologías o puede ser rlando, simplemente innovación en modelos de organización. Por lo tanto, esta reunión hoy en Salta es sumamente importante. Porque, en primer lugar, hay que difundir qué es la economía del conocimiento. Y, en segundo lugar, hay que alentar a los que tienen buenos productos, tienen una buena pyme, a los que han empezado con algún emprendedorismo, a que incorporen el conocimiento como valor competitivo. Bueno, este cuarto encuentro es sumamente importante para la provincia. Hemos conseguido poder organizar esta ruta federal de economía y conocimiento junto con la empresa Argencón. y hemos podido machar lo que es el sector público con el sector privado. Eso es sumamente importante para poder darle ese auge a la economía del conocimiento como queremos, como política de Estado.